En Silicon Valley y en San Francisco, todo el ecosistema está hecho y engranado para innovar. Eso está muy bien, pero lo que tenemos que hacer es innovar aquí. Yo creo que el Fari es un gran icono de lo que puede ser una innovación traída, no a un Bill Gates y sus charlas en el TED con el tal y cual, en realidad es mucho más cercana los tiempos que a día de hoy corren, que no son fáciles, pero donde probablemente la innovación y la creatividad sean una de las pocas puertas y salidas que nos queda en las circunstancias actuales en las que estamos. La pregunta que debería hacerse todo el mundo es como un tío de 1,53, pequeño, feo, que canta mal y va en taxi, consigue convertirse en el cantante de España. Este tío aprovechó su oportunidad, pero vamos, o sea, de una manera magistral. Aquí en minuto 34 segundos tenemos un montón de claves. El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de gracia, porque estábamos echando la partida. Esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita, y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes. Este tío no estaba en Facebook porque no existía, o sea, charlando, tranquilo, compartiendo con los chavalotes y tal. Creo que es importante que se suscite un ambiente de relax, y no quiero decir que esto sea un cachondeo, pero creo que es la creatividad y lo que es la parte de innovación y lo que es la chispa, y la surgen cuando la gente está relajada y está tranquila y está, me da un poco miedo decirlo, fluyendo más que a torta limpia. Venga, chavales, a la calle de mandanga nada, no me perjudiquéis, a la calle, por favor, que no me interesa a mí esto. Deja a los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos cameles, y los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía, o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. No tengamos miedo a equivocarnos, el error no es malo, vamos a dejar que la gente camine, se equivoque, y con sus propios errores, mientras no sean alguna cuestión fatal, vamos a decir, pues yo creo que es importante el mensaje, ¿no? Vamos a caminar, vamos a equivocarnos y vamos a rectificar sobre lo mismo. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a justicia. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Hazlo, ¿sabes? No esperes a la noche, no mañana haré, luego llamaré, que no sé qué. O sea, aplasta a cualquiera en tu hoja de Excel, que lo haga cualquiera, no vayas a una reunión que igual no es la reunión donde vas a perder el tiempo. Eso no lo decía el Fari, lo decía Picasso, lo de la creatividad y el momento de la inspiración que te llegase en el momento en el que te tenía que llegar, que la aprovechases. Yo creo que el mensaje es claro, estoy jugando una partida de ajedrez, me viene un de ajedrez de dominó, me viene un momento de inspiración, aplasto a otra hoy y me voy. Y fíjate cómo sería que a la media hora lo tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y le digo, mira, mira lo que he hecho, a ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dicen, no, Fari, esto es un melocotonazo de mierda, no ves la que vas a armar con esto, esto tiene un tirón enorme. Total que ya empecé a marcarles, a hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Inventores de la metodología Lean, ¿sabes? Creadores de lienzos, canvas y de herramientas múltiples para todo este tipo de cosas. Este tío se adelantó a todos vosotros, ¿sabes? Fue, se montó en el coche, escribió, volvió a su early adopter, testó, melocotonazo y pa'lante. Y empecé entonces a decirle, tarotaratatatao, tarotaratatatao, taritaratatitotato, taritaratatatatao. Por resumir y de manera breve, lo contó, contó el cómo, se equivocó o estuvo dispuesto a ello, hizo, actuó, volvió, testó y tiró para adelante. Este tío era más 2.0 con un montón de gente más. O sea, a mí que no me digan lo contrario. Y básicamente será la historia que venía yo a contar aquí. Bueno. ¡Gracias!